hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les traigo una receta especial de arroz chino te va a quedar muy delicioso si sigues paso a paso el procedimiento que te muestro en este vídeo sorprende a tu familia o invitados con esta deliciosa receta para empezar esta receta vamos a necesitar una lata de chícharos una lata de granos de elote salsa de soya vamos a necesitar aceite sal china sal normal zanahoria en cuadritos cebolla morada pimentón rojo y amarillo cebollín picado mantequilla sin sal tres huevos carne de cerdo de res pollo y camarones vamos a necesitar arroz preferiblemente del día anterior y por último vamos a necesitar ajo rallado pimienta y un poco de azúcar comenzaremos partiendo el pollo yo lo voy a hacer en forma de cubitos hay quienes lo hacen en fajitas ya es cuestión de gustos continuaré también partiendo las redes igual en forma de cubitos como siguiente paso vamos a agregarle a la mantequilla el ajo rallado lo revolveremos muy bien y se lo empezaremos a agregar a todas nuestras proteínas esto nos va a ayudar a que la proteína en este caso estoy con el cerdo tenga un sabor más rico le agregaré acá también pimienta negra recién molida y vamos a revolver muy bien y así vamos a continuar con todo con todas las demás proteínas como la res el pollo y también con los camarones acá en ese sartén o si ustedes en casa tienen un wok mucho mejor voy a agregar aceite vegetal voy a agregar aceite vegetal y empezaremos a cocinar la carne de res empezaremos a mover muy bien vamos a dejar cocinar aproximadamente por 10 minutos siempre me gusta cerciorarme que esté bien cocido cuando ya tiene 10 minutos de cocción ya podemos agregar la salsa de soya vamos a mover muy bien y luego vamos a retirar del fuego y lo pasaremos a un plato donde iremos poniendo todas las proteínas que vamos preparando y empezaremos a cocinar la carne de cerdo de la misma manera que las proteínas anteriores vamos a cocinarlo muy bien vamos a agregarle la salsa de soya igual una vez que ya esté listo lo vamos a retirar invito a suscribirse a mi canal a todas aquellas personas que todavía no lo han hecho que presionen la campanita para que no se pierdan las próximas recetas continuaremos con el pollo de la misma manera que las proteínas anteriores vamos a cocinarlo muy bien lo dejaremos igual por 10 minutos vamos a agregarle la salsa de soya igual una vez que ya esté listo lo vamos a retirar junto a las otras proteínas las proteínas las proteínas el tiempo espera con las proteínas y por último vamos a cocinar nuestros camarones recuerden que es muy importante que los camarones no se les pase de cocción porque si no se le van a poner muy duros entonces máximo lo van a dejar tres minutos como ya les mencioné que los camarones se deben dejar máximo tres minutos en el fuego tomaremos en cuenta de esto para que la salsa de soya se la agreguemos cuando tengan más o menos dos minutos o dos minutos y medio en el fuego y así nos dé tiempo de que los camarones se pasen y agarren ese sabor rico de la salsa de soya bueno ahora sí ya tenemos listas todas nuestras carnes para empezar a preparar nuestro arroz yo utilizaré tres huevos si ustedes quieren ponerle más huevo ya es decisión de cada persona y también va a depender de la cantidad de arroz que estés haciendo vamos a mezclar muy bien los huevos y acá en esta sartén vamos a agregar suficiente aceite vegetal porque aquí vamos a hacer la preparación del arroz con todas las proteínas entonces si se necesita bastantito aceite entonces aquí empezaré a agregar la cebolla morada vamos a dejar sofreír un ratito y ahora agregaremos el pimiento rojo y el pimiento amarillo moveremos muy bien y ahora agregaré la zanahoria en cubitos moveré muy bien y ahora agregaré los cebollines picados y moveremos muy bien y ahora voy a agregar los huevos y el arroz recuerden que el arroz debe estar hecho horas antes para que se seque y así no se les vaya a deshacer cuando ya mezclen todo el arroz debe cocinarse sin sal y comenzaré a agregarle los granos de elote y los chícharos el agua que trae las latas ya sea de elote o de chícharos se la deben retirar luego agregaré la sal china la sal china la pueden encontrar en los supermercados la sal china es la que le va a dar ese sabor especial ese sabor que uno dice este sí es arroz chino entonces es importante que se la agreguemos y también le vamos a poner un poco de azúcar yo estoy usando azúcar morena y le vamos a empezar a poner ya la salsa de soya aquí al arroz empezaré a mover muy bien hasta que se integre todo podemos observar que el arroz se ve muy bonito muy colorido ya podemos agregar la salsa de soya moveremos muy bien y es acá donde ya empezaré a agregar todas las proteínas la carne de res, de cerdo, el pollo y los camarones es más fácil a la hora de querer mover el arroz ir agregando poco a poco las proteínas moveremos muy bien yo acá estoy terminando de agregar los camarones moveré muy bien hasta que todo esté bien integrado ya estoy finalizando con la receta de arroz chino huele delicioso como cuando entramos a un restaurante chino yo espero que ustedes puedan hacer estas recetas en sus casitas y que la puedan disfrutar con su familia recuerden suscribirse si no lo han hecho regalarme un me gusta a este vídeo si le gustó y presionar la campanita para que no se pierdan los próximos vídeos agradezco mucho a todas aquellas personas que se han suscrito a mi canal o que me han dejado algún comentario recuerden que estaré subiendo una receta a la semana para que estén siempre pendientes cuídense mucho y los veo en el próximo vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.